Yo quiero vivir todo, todo No quiero perderme nada, nada Yo quiero vivir todo, todo No quiero perderme nada, nada Ay, no me dejes Perderme y entre las ramas Ay, ya no puedo No puedo perder mi alma Yo quiero vivir todo, todo No quiero perderme nada, nada Yo quiero vivir todo, todo No quiero perderme nada, nada Ay, no me dejes Perderme y entre las ramas Ay, que no puedo No puedo entregar mi alma Ay, la esperanza sin miedo Ay, la esperanza Ay, la esperanza sin miedo Ay, la esperanza Yo quiero vivir todo, todo No quiero perderme nada, nada Yo quiero vivir todo, todo No quiero perderme nada, nada Ay, la esperanza sin miedo Ay, la esperanza Ay, la esperanza Ay, la esperanza Yo quiero perderme nada Yo quiero vivir Yo solo entre tus manos Yo quiero vivir todo, todo No quiero perderme nada, nada Yo quiero vivir todo, todo No quiero perderme nada, nada Ay, la esperanza Ay, la esperanza